Tras 11 días de trabajo forense en el cementerio Jardines del S. Homo de Valledupar, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas exhumaron 287 cuerpos, de los cuales, en un análisis preliminar, 103 podrían corresponder con víctimas del conflicto armado. La intervención forense, que se llevó a cabo entre el 24 de junio y el 5 de julio, se dio en el marco de la medida cautelar adoptada por la sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y de responsabilidad para proteger zonas de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. En este caso, en particular, el Sistema Integral para la Paz llegó por solicitud de las familias de cuatro víctimas de la región. Se trata de un grupo de víctimas con solicitudes de búsqueda ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, algunas de ellas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en el proceso que adelanta la sección en el marco del subcaso Costa Caribe, caso 3 sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, específicamente por hechos cometidos por miembros del Batallón de Artillería Número 2 La Popa, entre enero de 2002 y julio de 2005. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.